Vamos con la última hora de Leo Messi y es que desde el Inter Miami, desde Florida, son conscientes del boom que ha significado la contratación de la pulga, por ello el propietario del Inter de Miami habló acerca de lo que fue el fichaje del ex futbolista tanto de FC Barcelona como también de PSG, además de contar en entrevista al diario El País cómo se gestionó la operación. Lo dijo así, en 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo, Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo, creo que viene con ganas de dejar huella y podrá hacerlo más allá del fútbol, cuando se retire tendrá una participación en el club, así lo adelantó el propio Jorge Mas, dueño del Inter Miami. Mientras la institución sufría en la liga norteamericana, los altos mandos de Miami estaban cocinando el fichaje que sabían que podía cambiar la manera de ver a la MLS y encontraron en Apple a su socio más importante para poder hacerlo realidad. Lo explicaba de la siguiente manera, estuve tres años, un año y medio muy interesante, muchas conversaciones con Jorge, lo vi hecho a final de mayo, David conversaba con Leo solo sobre temas futbolísticos porque él estaba jugando, no quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha, me pasé todo el Mundial en Qatar viendo a Argentina. Para cerrarlo, fue muy importante el contrato de Apple. Para convencer a Messi, Jorge Mas sabía que no podían solamente traer al atacante argentino y ya. Es por ello que también desde hace algunos meses comenzaron a hablar con piezas que podían ayudar a Messi con la decisión y reconoció, hemos estado hablando con Busquets hace más de un año y medio, además de confesar que también hay pláticas con el lateral Jordi Alba. Y vamos ahora con otra noticia que en este caso llega desde Barcelona y es que el presidente del FC Barcelona, John Laporta, ha sido entrevistado en La Vanguardia en una conversación donde sus palabras más destacadas han estado relacionadas con la economía de la entidad azulgrana, con Messi de por medio. A pesar de que el jugador argentino se marchó del club hace dos temporadas y que este verano no ha podido volver, Laporta ha asegurado que tenemos pagos pendientes con él hasta 2025, ha recordado que el salario que pactó con la anterior junta directiva el argentino era absolutamente desproporcionado. Cuando el club empezó a tener problemas para pagarle a partir de la pandemia del coronavirus, Messi aceptó diferimientos del sueldo para ayudar al Barcelona en los momentos más delicados. Este dinero, sin embargo, se le tiene que ir devolviendo poco a poco y lo comentó así Laporta. Lo que se le debe a Messi corresponde al diferimiento de la masa salarial que pactó con la anterior junta directiva y que produce pagos pendientes que se acaban en 2025. Se le está pagando religiosamente, así lo dijo Laporta sobre la deuda que tiene el club con el propio Messi. Seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a hablar del consejo que le ha dado una ex estrella del Real Madrid. Hablamos del galés Gareth Bale que ofreció, como decimos, varios consejos a Messi en una entrevista que dio a BT Sport. El galés, desde su experiencia en la MLS, compartió una serie de recomendaciones al astro argentino para facilitar su adaptación al fútbol en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami. El ex jugador del Real Madrid fue claro y sincero, acepta perder un poco más, no hay consecuencias, no te relegarán por ello. Cuando pierdas un partido pasa al siguiente, aceptan las derrotas mucho mejor, debes saber perder, pero celebrar cada victoria como si hubiera ganado un campeonato definitivamente lo disfrutará. Este es el sorprendente consejo de Gareth Bale. Mientras tanto, Messi ha dedicado una emotiva despedida a uno de sus grandes amigos que ha confirmado su retirada del fútbol profesional de Cesc Fábregas, que a los 36 años hizo público el sábado su retiro del fútbol como jugador para emprender una nueva carrera como entrenador. Vamos primeramente con el mensaje del propio Cesc Fábregas en redes sociales. Tras 21 temporadas desempeñándome como profesional, ha llegado el momento de dejar de jugar. Ha sido un viaje inolvidable. A todos los que me han ayudado, compañeros, entrenadores, directivos, presidentes, propietarios, aficionados y mi agente, les doy las gracias de corazón. A los rivales, gracias por hacerme más fuerte. Si lo dijo Fábregas, quien actualmente tenía un contrato en el club italiano del Como por una temporada más, no olvidaré nunca mis primeros días en Arendt, Mataró, Barça, Arsenal, regreso al Barça, Chelsea, Mónaco y como siguió recalcando el centrocampista, que acabó diciendo, he alzado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, he ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos en la memoria de todos los seguidores españoles. Queda su pase a Andrés Iniesta para que su compañero anotara el gol de la victoria en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Formado en el Barcelona, pasó por las categorías inferiores del Arsenal, al cual se unió en 2004, antes de regresar al Club Azugrana en 2011. Después de tres temporadas en la capital catalana, fichó por el Chelsea, desde donde se trasladó al Mónaco en 2019. Y luego al Como, el año pasado, uno de los amigos que le regaló el fútbol a Fábricas fue Lionel Messi. Mantuvieron una buena relación dentro del terreno del juego, sino que también fuera del mismo. Ante la noticia de su retiro, el argentino le envió un mensaje a Cesc Fábricas y su esposa le respondió seguramente en nombre del ahora exjugador. Este fue el mensaje que dejó Messi en redes sociales. Ya sabes todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia. Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos. Los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa, amigo. Abrazo enorme. Así concluyó Leo Messi. La respuesta de Daniela Seaman, pareja de Cesc Fábricas, fue la siguiente. Gracias Leo por tu hermosa leyenda y tu increíble amistad. Bien, llegan nuevas noticias de Messi desde la MLS, desde Estados Unidos. Y es que el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, reveló en una entrevista con Sky Sports que solo restan algunos detalles para el anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami. Y se están ultimando los aspectos finales para dar paso a la presentación del destacado futbolista argentino, la cual está programada a ojo para el próximo domingo 16 de julio. Don Garber expresó su entusiasmo por el hecho de que el talentoso campeón del mundo con Argentina haya decidido jugar en la Liga de Estados Unidos, catalogándolo como el mejor jugador de la historia. Lo dijo así, no podía estar más emocionado de que el mejor jugador que jamás haya jugado a este deporte haya elegido a la Major League Soccer como su próximo destino. Además, el comisionado de la MLS señaló que la llegada de Messi beneficiará enormemente a la Liga y cambiará por completo el panorama del fútbol en el sur de Florida, donde se encuentra el Inter Miami. Miami considera que la ambición y los esfuerzos de construcción y crecimiento deportivo del equipo se verán recompensados con la presencia de Messi en el terreno de juego. Lo dijo así, creo que la llegada de Messi es un gran testimonio de donde se encuentra la MLS en el panorama del fútbol mundial. También es un gran logro para Inter Miami su ambición y lo que están tratando de hacer para construir y hacer crecer este deporte en la parte sur de Florida. Messi es muy solidario, apasionado y será un gran momento para el fútbol en Estados Unidos. Sobre el nuevo contrato de Messi comentó, seguimos trabajando para finalizar todos los aspectos de nuestro acuerdo y esperamos hacer unos anuncios sobre Messi muy pronto. Así lo dijo a los micrófonos de Sky Sports. Por otra parte, siguen los homenajes alrededor del mundo a la figura de Leo Messi y en este caso ha sido en Argentina. El reconocido artista urbano Andrés Petroselli, conocido como Cobre, ha trabajado en esta majestuosa obra durante tres meses para honrar a un jugador histórico tanto en su país como en todo el mundo. En la imponente pared de 75 metros de altura y 40 metros de ancho, Cobre ha retratado a Lionel sosteniendo a la Copa del Mundo, simbolizando el campeonato obtenido en Qatar. Esta icónica imagen representa un legado que quedará grabado en la región de Santa Fe. Cabe destacar que el mural aún se encuentra en proceso de finalización y Cobre ha invertido un considerable tiempo y esfuerzo en este proyecto monumental dedicado a un icono futbolístico como es Messi. Además de la imagen de Messi levantando el trofeo, se puede apreciar también a Diego Armando Maradona de espaldas luciendo el emblemático número 10 de la selección argentina. Ambas figuras representan dos de las personalidades que más alegrías han brindado a la nación argentina, unidas en una misma obra de arte. Bueno gente, Messi acabó su andadura contractual y profesional con el PSG, acabó este 30 de junio y lo acabó de la mejor manera, con un nuevo premio. Y es que el atacante argentino puede enorgullecerse de haber anotado el gol más destacado de la Liga de Campeones 22-23, según anunció la UEFA este pasado viernes. La organización seleccionó los 10 mejores tantos del torneo según su criterio y fueron los seguidores, los fanáticos quienes votaron entre esos candidatos. El gol se produjo en el partido entre el Benfica y el PSG de la fase de grupos, en el minuto 22 concretamente. En esa jugada Sergio Ramos recuperó el balón en el centro del campo y jugó con Asraf Hakimi, quien combinó con Bitinha para que este último con un toque preciso encontrara a Messi, que se dirigió hacia el área rival y se asoció con Mbappé, quien se encontraba en el borde del área. El número 7 no tardó en pasarle el balón al brasileño Neymar a su izquierda y el brasileño se lo dejó en la zona frontal para que Messi de primeras enviara el balón a la escuadra. El gol de Vinicius contra Manchester City en la ida de semifinales se quedó finalmente en la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue finalmente para el noruego Erling Haaland con un golazo tras pase de Cancelo en un partido ante el Borussia Dortmund. Y nos vamos ahora a Barcelona y hablamos de la confesión de Joan Laporta en declaraciones esta semana a Sport3 y reveló los motivos que según él llevaron al propio Messi a fichar por el Inter de Miami. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería regresar al Barcelona, pero su padre me dijo que después de la adaptación tan complicada en París, no deseaba tener tanta presión y aquí seguramente la tendría. Entiendo a Messi y también a los aficionados del Barcelona. El Barça siempre será su hogar y espero que le vaya bien en Miami. Mientras tanto la llegada de Messi precisamente a Florida al Inter de Miami ha provocado un impacto significativo en todo el país. Tanto es así que su equipo está tratando de aprovechar al máximo esta ola de interés. La última iniciativa es la nueva camiseta de prepartido que el club ha presentado, la cual ha incendiado las redes sociales debido a su aspecto inusual. El diseño, denominado americana, muestra un estampado de escudos del Capitán América en toda la camiseta. Con un cuello circular de color azul marino, el anuncio ha generado controversia entre los aficionados, ya que si bien ha sido muy bien recibida por los fanáticos de Marvel, no ha sido del agrado de todos los seguidores del Inter Miami. Algunos comentarios en las redes sociales expresan opiniones como es una locura, parece un pijama o causa molestia en los ojos. La camiseta ya está disponible para su compra en la página oficial tanto de la MLS como del propio equipo del Inter de Miami con un precio de 70 dólares.